La evangelización de las culturas, cuyo desarrollo tenéis en el folio que nos ha facilitado Pepe y que abordará el tema en términos generales, pero intentando también bajar a la realidad. El tercer punto, inculturación del evangelio en el pueblo valenciano, seguramente algunos de los compañeros que están aquí, hermanos, sacerdotes latinoamericanos, que están prestando su servicio en nuestra diócesis por distintas razones, tal vez les queda un poquito lejos, pero esperemos que les sirva también el desarrollo de este punto, primero para entender un poquito el ambiente en el cual se está desarrollando su ministerio sacerdotal este año y además para transportar también a su propio mundo, a sus propias culturas, la reflexión que nos va a hacer Pepe Vidal Talens. Es catedrático, como bien sabéis, de dogmática en la Facultad de Teología y su actividad está completamente a caballo entre la vida pastoral directa, saben que está en la parroquia de San Lázaro, y además su reflexión teológica, a pesar de que la tesis, como bien sabéis, la hizo en Cristología, sin embargo se ha adentrado mucho en el terreno de la teología fundamental, en el terreno del diálogo de la fe con el mundo contemporáneo en general. No hace falta hacer panejíricos de Pepe, un buen compañero de facultad, de presbiterio diocesano, que siempre tiene una palabra que decir en los temas que trata, una palabra inteligente y marcada por su condición de hombre creyente. Las reflexiones que voy a compartir con vosotros y vosotras las comencé hace más de dos décadas, o sea, veinte años. Las retomé para precisar un aspecto teológico hace diez años y ahora las vuelvo a revisar para poder presentarme ante ustedes. En un momento en que, no sé si son mayores las dificultades en la relación entre fe cristiana y cultura contemporánea, si no mayores, pues siguen habiendo grandes dificultades. Comienzo por espigar algunos puntos para poder centrarme más bien hacia el final, porque puede que todo lo otro ya es bastante conocido y mi reflexión pueda ayudar más en cómo veo yo el momento en nuestra realidad concreta. La evangelización de las culturas ya es un título que habla en plural. Va a ser muy difícil ya, de ahora en adelante, hablar de la cultura. Hay culturas en plural. Y los términos del problema, pues el primero, el concepto de cultura. Voy a leer despacio el concepto descriptivo según la Gaudium et Spes. Entonces, el valor de este concepto que he leído así, parece que, bueno, pues tampoco dice mucho y tal, sí que significa un gran valor ese concepto. Que es un concepto fácil, definido, así con dos palabras, pero claramente no se asume el concepto romántico de cultura, del romanticismo, hablo del romanticismo. Con lo cual, pues eso fue un momento, el concepto romántico de cultura respondía que, decía, la cultura responde a un pueblo manifestando su espíritu, del Geist des Volks, en alemán, es decir, es el romanticismo, el espíritu de ese pueblo, manifestando su identidad, su destino en la historia. Bien, ese es un concepto que no ha desaparecido del mapa, pero hemos de saber que eso es el concepto de cultura del romanticismo. Y ese no es el que ha asumido el Vaticano II. Y como ese está vivo en algunos aspectos y en algunos discursos de la actualidad, me importa hacer esta precisión. Entonces, es un planteamiento más fenomenológico o más propio de la antropología cultural, el que toma el Vaticano II y dice, con la palabra cultura, en sentido general, se indica todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla, perpólit adquet explica, sus innumerables cualidades espirituales y corporales. Y más en concreto, cuando trata de someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y su trabajo. Segundo, hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, mediante el progreso de las costumbres e instituciones. Y tercero, finalmente, en el transcurso del tiempo, con sus obras, expresa, comunica y conserva sus grandes experiencias espirituales y aspiraciones, para que sirvan de provecho a muchos, más aún a todo el género humano. Es largo, pero merece la pena reflexionarlo. Pues bien, la catolicidad de la Iglesia en la diversidad de las culturas concretas. La Iglesia universal, dice el Evangelio de Nuziandi, se encarna, de hecho, en iglesias particulares, constituidas por una u otra concreta porción de humanidad, que hablan una lengua determinada, que son tributarias de un entramado cultural y de un determinado sustrato de la humanidad. A este principio de encarnación, también hay que contar con el principio de trascendencia. La Iglesia enviada a todos los pueblos, dicen en Radio Urtespes y también en Santo Concilio, sin distinción de épocas y regiones, no está ligada de una manera exclusiva e indisoluble a ninguna raza, nación, a ningún género de vida particular, a ninguna costumbre antigua o reciente. Fiel siempre a su propia tradición, puede entrar en comunión con las diversas formas de cultura. La buena nueva de Cristo, dicen en Radio Urtespes, renueva constantemente la vida y la cultura del hombre. Es un hombre caído y, por tanto, la cultura necesita de discernimiento, de correcciones y de elevación. Paso al punto tres. Ya estamos con un concepto amplio y fenomenológico, muy antropológico, de lo que es cultura. La Iglesia se encarna en las culturas, pero no se identifica con una cultura. Pues bien, el punto tres, solo caerá en la cuenta de que toda esta actividad de la que ha hablado la Gade Humetespes viene desarrollada por la persona humana. Es normal que el magisterio de la Iglesia siempre insista en el sujeto humano de todo lo colectivo. Esto es importante. Por eso, como ha definido la palabra cultura. Toda esta actividad de la que ha hablado la Gade Humetespes viene desarrollada por la persona humana, pero nunca desvinculada de una comunidad. Cultura significa persona y comunidad. Eso es. La cultura es el hecho social por antonomasia. Y, como he hablado ya de plural, no se puede ignorar el hecho diferencial de las culturas antiguas y actuales. No solo por razones humanistas, sino también por convivencia política y viabilidad incluso económica. Una política y una economía que ignore las culturas va a poner siempre en riesgo la paz. Entremos en el concepto de inculturación. Inculturación es un neologismo. El neologismo quiere decir que es una palabra nueva. Yo comencé a escucharla cuando estaba estudiando en Roma y se difundió mucho y se difundió mucho en círculos eclesiásticos y la pastoral la ha hecho suya. Si te sales de nuestro ámbito, no mucha gente utiliza esta palabra. Periódicos, en el mundo, tenéis que ser conscientes de que es una palabra que se ha difundido en ámbitos eclesiásticos, pero fuera de nosotros hablan con otros términos cuando hablan de esto. Es un neologismo a partir de acculturation en inglés, o sea, viene del campo de los estudios de antropología cultural. Y estamos diciendo, con ese neologismo, con aculturación en inglés, estamos diciendo, distintas culturas, al entrar en contacto, sufren transformaciones por las que algo se pierde, en ese sentido, si la A todavía significa negativo, algo de pérdida, acculturation, algo se pierde en el contacto entre culturas y algo se asume por ese contacto entre culturas. Opciones extremas, tendríamos que hablar de lo que es el asimilacionismo. Asimilacionismo, asimilacionismo, o suena, eso sí que sale a veces, pues es, oye, tú has venido aquí, tú eres una cultura diferente, asimílate a la mía, no tienes otra forma de sobrevivir. Y se le pide que te hagas a la mía. La otra es segregación, pues lo otro es tema, pues nada, te haces tú, ahí bien apartadito. La opción más difícil, que esa sí que suena en la prensa y hay muchos estudios de teoría política sobre este tema, es lo que se llama la multiculturalidad. Se trata de que diversas culturas entran en contacto y han de integrarse, han de hacerse posible, han de hacerse viable en una sociedad abierta a partir del mutuo respeto, respeto por los valores de la propia cultura y respeto por los valores de la sociedad o cultura de adopción, aquellos mínimos indispensables para una sana y enriquecedora convivencia humana. Entonces, ya sabemos que con esto de inculturación estamos hablando de cosas que nos escuecen en el momento actual. Veréis opiniones a favor y en contra de este tema de la multiculturalidad, porque unos se inclinan más bien a estar en contra porque es como respetar que esa cultura que convive en otras mayoritarias tiene sus derechos y entonces entran en colisión los derechos de esa cultura concreta con la opción democrática mayoritaria. Entonces, hay gente que oyen multiculturalidad y se enfadan y lo atacan. Otros, en cambio, otros teóricos dicen de la política y de la convivencia humana están más bien a favor y que efectivamente sí que habrá unos mínimos indispensables, como os he dicho, para una sana convivencia y enriquecedora, pero que las culturas abiertas y democráticas deben ser más capaces de tolerar y soportar, si no tienen más simpatía, pues, vamos a llevar bien el que hay elementos, costumbres, signos públicos de una cultura que, bueno, pues, no compartes tú en esas formas ni externas ni sociales. Efectivamente, esto está desarrollado en países como Canadá, en países en Ámsterdam, si vamos, es decir, se lleva mejor el que esa multiculturalidad en un mismo territorio que a veces nos pueda ocurrir en otras partes. Bien, la inculturación para los cristianos dice el sínodo extraordinario de obispos en Roma de 1985 que fue un momento importante y lo asume la Redentor Esmisio, para los cristianos la inculturación significa en ese contacto de culturas una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración en el cristianismo. Repito, la inculturación para los cristianos significa una íntima transformación de los auténticos valores culturales mediante su integración en el cristianismo y también mediante el arraigo del cristianismo en las diversas culturas. Entonces, cultura es asumida por el cristianismo, cristianismo echa raíces en cultura. pues, pasemos al concepto de evangelización. Se usa mucho este concepto. Yo soy de autor del concepto de Casper de evangelio. Evangelio y evangelización no tiene que ver tanto con nuestra obra. el evangelio es el poder del Señor Jesús resucitado, poder redentor, salvífico para el ser humano que nunca deja de estar activo en el mundo a través de la iglesia y su espíritu santo. Entonces, yo pido permiso para participar en eso que ya acontece. porque evangelizar a veces se asocia mucho a propaganda o a proselitismo o a mi obra, a mi obra, mis medios de evangelización, pues, habría que tomar un poco de calma para no envalentonarnos mucho. El evangelio está muy vivo. Aunque nosotros no sepamos a veces determinar dónde y cómo y por qué y cuantificar, pero es el poder del Señor Jesús resucitado. Eso no falla. Bien, pues, nosotros nos prestamos ahí. Por eso digo, evangelización es la actualización del evangelio de Dios que trae Jesucristo. Siempre nos remite al horizonte último y más trascendente de la inculturación. La salvación cristiana trascenderá las culturas. La salvación es Dios que salva la cultura humana. La cultura podemos decir que es la obra del hombre que busca algún tipo de salvación de lo contingente y perecedero. Eso es la cultura realmente. ¿Qué buscamos con la cultura? Lo que busca la cultura es crear instituciones, expresiones, comunicación que nos ayude a escapar tú individualmente, tú Robinson Crusoe, porque lo tienes muy difícil. ¿Por qué se salva un tiempo Robinson Crusoe? Porque arrastra la cultura y como lleva la cultura en esa isla puede empezar. La cultura es lo que nos salva de lo perecedero, de lo contingente incluso de nuestro no ser. La evangelización es un don, ya no digo la cultura es nuestra obra, la evangelización es un don, un regalo, una novedad saludable que Dios está por nosotros. Y pretende la conversión de los corazones de los hombres para que pasen a creer en el amor personal de Dios manifestado en Jesucristo. El anuncio y la respuesta a este anuncio de este evangelio no se dan nunca sin expresiones culturales. Por eso el evangelio siempre se nos da inculturado, siempre con expresiones culturales, con palabras, signos, símbolos, ritos, prácticas sociales, en definitiva formas de vida y de pensar sobre la vida. La fe se hace cultura y la inculturación describe un proceso histórico necesario en la evangelización de los nuevos pueblos o nuevas culturas, proceso concomitante a la conversión de los corazones. estoy explicando las ideas básicas porque esto podría documentarse con la Dei Verbum, con la teología de la revelación bíblica, efectivamente, fe y cultura siempre ha estado ahí. Paso a momentos paradigmáticos de la historia de la inculturación del evangelio. primero, la cristianización del helenismo, del derecho romano y de los pueblos bárbaros, hasta eso que hemos llamado la configuración de la cristiandad medieval. Segundo, el giro antropológico de la modernidad pedía una asimilación desde la fe. Pues bien, comienza en serio a darse no solo en la teología escolástica, hay algún intento pero no tan gran conseguido en la no escolástica, en cambio sí en la escuela teológica de Tübinga de la primera mitad del siglo XIX y luego se recoge en todo lo que es la teología moderna del siglo XX, la nouvelle teologie, la teologie historique, la teología histórica y últimamente el Vaticano II. Tercero, habría que hablar del gran esfuerzo que significa que va más allá y es otra cosa diferente de la asunción de la modernidad que supuso la teología de la liberación latinoamericana y otras. Cuarto, el momento actual. El momento actual yo diría que seguimos en el tema que nos hemos propuesto la evangelización de las diversas culturas, el arraigo del cristianismo en las culturas y la fe que hace cultura, esas dos dimensiones de las que he hablado. Pues, lo tenemos que hacer, la tarea esta la tenemos que llevar a cabo en medio de un ineludible pluralismo y una resistencia de los últimos años de las culturas frente a su homogeneización. indigenismos resucitados, nuevos nacionalismos, nuevos particularismos, bien entendido diría que es el grito del sujeto humano y la resistencia de la dignidad humana que se expresa en la cultura frente a la homogeneización cultural que por dinámicas económicas y dinámicas de los medios de comunicación y dinámicas de globalización se nos impone. Pues bien, quizá una reacción ante esa homogeneización pues es el resurgir de lo particular. Y tenemos que asumir esta tarea también bajo una real potente y que hace mucho sufrir una globalización de la economía y de las finanzas que determina demasiado unos estilos de vida que se van imponiendo a todos a la vez que gracias a internet disponemos de una presencia y accesibilidad de toda la vida multicolor de la aldea global en mi ordenador o en mi tableta. Todo está en mí y también a la vez necesito reaccionar el grito del sujeto que hablaba Jim Caramel que existo que no me coma que no me coma esta homogeneización de la cultura. Bien, pues cabría pasar adelante aproximación a nuestra actualidad en la interacción entre fe y cultura. Hay cuestiones pendientes de la modernidad, cuestiones referentes a la Europa de los pueblos y de los ciudadanos, cuestiones referentes a la justicia social y yo me planteo qué evangelización es aún posible en medio de la actual globalización del mercado y del individualismo. O sea, hay una tendencia globalizadora, homogeneizadora y en medio tiempo también una reivindicación del individuo furibunda que se nos impone en un mundo interconectado y global que ha llevado a formas de vida de libre consumo refractarias a las formas de vida que propone el catolicismo, la fe católica. Por tanto, me planteo sobre la evangelización posible, algo diré al final y lo digo porque entonces nosotros no somos ya, hemos dejado ya siglos de colonialismo cultural, tenemos la gran experiencia que ya, yo creo que ya en el siglo XIX, pero algunas personas también nos señalaron en la historia evangelizar sin colonizar, eso está ahí fuerte y al siglo XX ya lo han aprendido todos los misioneros, evangelizar sin colonizar. Entonces, la presencia del evangelio en las culturas sin colonizar económicamente, sin colonizar culturalmente, sin colonizar hasta religiosamente, hay que ser propositivos, esto ya está asumido, entonces viene un concepto interesante, ¿cuál es el espacio común compartido por el evangelio? he dicho y sostengo siempre ya inculturado, cualquier persona que lleva el evangelio no lo lleva en una pureza, lo lleva ya con expresiones culturales, lingüísticas, práctica de vida, formas de vida, etcétera. Pues bien, ¿cuál es el espacio común compartido por el evangelio ya inculturado y la cultura a la que se dirige o en la que se vive? la manera como el hombre y su comunidad miran su presente y pasado y cómo encaran su futuro, ese sería el espacio común. ¿Cómo lo hace el ser humano por la memoria, la acción rememoradora, transformadora y creadora y comunicativa? Entonces, ese espacio común depende de la concepción que el hombre tenga de sí mismo y del destino que comparte con los otros. Pues ese es el lugar, eso es lo que hay que buscar, diríamos, esa es la nuez que hay que buscar ahí para ver qué diálogo es posible, lo que también en algún momento se llamaba el alma de la cultura y también relativizar la inculturación que tú llevas no necesariamente indispensable para sostener tu mensaje. Hay inculturación y eso nos ha ayudado también la teología a precisarlo, que es el paso del evangelio, no sólo el origen del evangelio en el judaísmo, sino el paso del evangelio por el helenismo, que hay cuestiones que uno no puede decir arraso con toda la historia del evangelio vivido en ese momento. No puede ya. Entonces, sí que hay que discernir entre el meollo del evangelio y siempre volveremos al evangelio, pero recurrir desde hoy al evangelio puro, sin tener en cuenta cómo el evangelio fue leído en la primera iglesia que culmina en los concilios, porque supuestamente se ha dicho que esto es helenización del cristianismo, hoy todos los teólogos dicen, perdón, no ha habido helenización del cristianismo, ha habido cristianización del helenismo. Entonces, este es el tema que Benito XVI fue muy sensible para el seguir y en todo el tema de inculturación decía, cuidado, cuidado porque a ver, y eso es un trabajo que los teólogos tienen que estar ahí, sabemos cuál es el espacio común de diálogo entre evangelio y culturas, pero a ver si el evangelio ya le acompaña para entender el evangelio, para entender la Biblia, necesitamos de la iglesia como la entendió, a ver si ya le acompañan elementos que quizá necesiten de reinterpretación, pero no anular, no prescindir. y por qué una persona de la cultura Bantú, de la cultura X, de la otra, tiene que aprender los dogmas de la iglesia, pues que tenga paciencia, que intente hacer un esfuerzo de salir para entender esas expresiones culturales y ver qué es lo que esas expresiones querían garantizar de la verdad del evangelio y luego desde su cultura que se supone que él la entenderá y comprenderá a qué se refiere eso y trate también de reinterpretar y reexpresar y con el evangelio crear cultura. Por tanto, habrá a lo mejor elementos lingüísticos que no pueden ser asumidos tal cual, porque en su cultura eso significa una cosa y habrá que reinterpretar eso se hizo en la inculturación del cristianismo en el alienismo, pues ahora le tocará lo mismo. Luego estamos en un tema realmente serio, profundo, difícil, para no correr. Entonces, ese es el espacio común, la concepción que el hombre tenga de sí mismo y del destino que comparte con nosotros. No me voy a detener en algo que ya tengo publicado que incluso he ido perfeccionando y solo leeré lo que tenemos casi aquí en el esquema porque si no, no me da tiempo para aterrizar. Es decir, hay que hacer una reflexión teológica la segunda parte del tema de la inculturación. Normalmente, para la justificación teológica de este tema incluso usualmente y lo más abundante ha sido comprender la inculturación desde el modelo de la encarnación del Hijo de Dios. Esto es lo más frecuente incluso en el magisterio y en la pastoral. La encarnación del Hijo de Dios asume la naturaleza humana y la eleva. Bueno, pues desde ese modelo el Evangelio asume la cultura. Tenemos que poner ahí en medio la revisa, la discierne críticamente a la luz del Evangelio por tanto la transformará, la recreará y la elevará para que pueda ser expresión del Evangelio. Este modo de comprender es el más difundido y es perfectamente válido, es el primero y es la base. Lo que pasa es que esto ha determinado hasta una praxis pastoral de la encarnatoria que es verdad, es verdad, es decir, bien comprendido como lo he expresado, asumir y elevar, pero ¿qué quiere decir elevar? Yo he puesto ahí una cuña para pasar de asumir a elevar y quizás se ha popularizado una forma de encarnación que era demasiado simplemente asumir y esto hay que llevar un poco de cuidado porque si no caemos en riesgos. Mal es llevar un Evangelio que desconozca la cultura donde se ha de vivir pero también es dar por buena la cultura donde se ha de vivir es necesaria discernimiento a la luz del Evangelio. Entonces viene el comprender también el fenómeno de la enculturación desde el modelo de la acción del Espíritu. Esto no está tan difundido ni tan justificado teológicamente pero yo me atrevo a decir que aquí hay un elemento importante. La acción del Espíritu Santo en el universo en la historia en la iglesia y en la persona humana. El principio de la alteridad cuando la encarnación asume la naturaleza humana hipostáticamente y la hace suya. Ese es el riesgo que alguna praxis ha podido ocurrir. El Espíritu Santo mantiene que sí alienta, anima, inspira las culturas pero se reserva siempre la acción posterior, el diálogo que lleva el Espíritu y las culturas. Es decir, lo que llamo el principio de alteridad. En toda comunión, el Espíritu Santo es el creador de comunión, pero en toda comunión el Espíritu Santo mantiene también la alteridad. En la comunión trinitaria el Espíritu Santo también es el que mantiene la alteridad entre el Padre y el Hijo. Pues bien, en toda comunión social, humana, evangelizadora, el Espíritu Santo nos recordará, cuidado, no hay una fusión. Esto tiene la última consecuencia que será la última frase que diré. Nunca llegaremos a tener un Estado cristiano. Nunca llegaremos a tener una sociedad cristiana. Nunca llegaremos, pero no por la revolución francesa y la pérdida del confesionalismo. No, es que no es posible. Siempre el Espíritu permanecerá inspirando que algo hay que revisar, algo hay que mejorar, algo hay que avanzar. Entonces, esto tiene consecuencias. Es decir, no podemos pretender aquí, ven y verás, ven y verás, solo es respecto de Jesús, el Hijo de Dios. Ven y verás, ya podría ser los discípulos, pero ahí tenemos que ser muy humildes. Algo expresa los discípulos, la Iglesia del Evangelio de Jesús, pero también, también somos pecadores los que lo llamamos. Entonces, tenemos que aceptar que el Espíritu hable a las Iglesias, la fórmula del Apocalipsis. Tenemos que aceptar. El Espíritu, la forma privilegiada de acción en este mundo, está vinculada a Jesucristo y a los sacramentos de la Iglesia y a la institución eclesial. Pero hay también una reserva siempre, Dios tiene una reserva en su Espíritu que no se agota en lo que el Espíritu puede trabajar en la institución histórica eclesial. Y es la reserva del Espíritu del Padre, también vinculado al Padre, en que puede decirnos también desde incluso fuera de la Iglesia y el que ha asumido bastante de esta dimensión, el Espíritu que nos habla también desde fuera de la Iglesia fue la Redentora Esmicio. Creo que documento muy importante en la historia del Magistro Último. Juan Pablo II dice la inculturación ha de implicar a todo el pueblo de Dios. Esto también es atributo del Espíritu, de este modelo de Espíritu. Es que el Espíritu no lo tiene uno. El Espíritu está en el pueblo de Dios. Entonces, la inculturación ha de implicar a todo el pueblo de Dios, no sólo a algunos expertos, puesto que se sabe bien que el pueblo de Dios reflexiona sobre la base de su sentido de la fe que nunca conviene perder de vista. Esta inculturación debe ser dirigida y estimulada, pero no forzada, para no suscitar reacciones negativas en los cristianos. Debe ser expresión de la vida comunitaria, es decir, debe madurar en el seno de la comunidad y no ser fruto exclusivo de investigaciones eruditas. La salvaguarda de los valores tradicionales es efecto de una fe madura. ¿Quién dice todo esto? Juan Pablo II Redentor Esmicio. Es el documento más serio para teológicamente reflexionar sobre estos temas. Proponer a cada cultura el conocimiento del misterio escondido que es misterio escondido hace siglos y ahora revelado en Jesucristo nos dice Pablo y así ayudar a hacer surgir de su propia tradición viva expresiones originales de vida, de celebración y de pensamiento que sean cristianas. Voy ya sintetizando toda esta gran parte. Dejo ahora porque es y esto teológicamente ha habido en distintos momentos de la historia diversas modulaciones en la relación entre evangelio y cultura. Sí, unos han sido más asimilacionistas de la cultura donde se llama y otros más antitéticos oponer evangelio y cultura y otros han buscado más la síntesis de evangelio y cultura en las escuelas de Clemente de Alejandría, Alberto Magno, Tomás de Aquino y Baltasar, Ratzinger, Cásper en los últimos tiempos. Entro pues ya al tema tercero, la inculturación del evangelio y del pueblo valenciano. El evangelio de Jesucristo echó ya raíces en un país y en un pueblo como el valenciano constituido hoy en comunidad política autónoma y en archidiócesis valentina. Por tanto, ya sabéis de qué estoy hablando, no sólo de la provincia de Valencia. Pueblo valenciano hay que pensar como pueblo valenciano. El cristianismo entró en esta tierra y bajo este cielo desde su mar, en su costa, sus huertas y valles hasta sus secanos y serranías. Arraigó en los agrupamientos humanos de sus pueblos o ciudades y en cómo se proveían para satisfacer sus necesidades vitales. E influyó en la configuración de la historia y sus proyectos, en las creencias religiosas y en las expresiones culturales y lingüísticas, en las instituciones y manera de organizarse y gestionar sus recursos. Estoy intentando decir el primer concepto de cultura que ha explicado el Vaticano II. Por eso hablamos de evangelio ya inculturado. Ya tenemos el cristianismo inculturado. En la relación del hombre con la naturaleza en nuestras tierras ya hay muchas expresiones de evangelio inculturado. Segundo, en relación con su historia pues hay evangelio inculturado. Y en relación con su cosmovisión, con lo divino y el sentido del humano hay evangelio inculturado. Lo cual significa que nosotros heredamos ya el evangelio inculturado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros mayores, de nuestros antepasados. Y eso hay no restos, sino bastantes documentos, bastantes monumentos, bastantes expresiones en historia del arte, en la historia de la fe de los pueblos, en la historia de tradiciones, en muchas cosas el hombre ya se ha situado en este terreno. Me detengo un poco en el tema de la naturaleza, es decir, la relación cristianismo y religiosidad cósmica natural. En medio de impurezas y de ambigüedades, por supuesto, la fe cristiana ha enraizado fundamentalmente en el mundo de la naturaleza y de la vida del campo. Esta ha sido la matriz inagotable para el lenguaje y simbología de toda religión. Además, la tierra ella misma se ha convertido en símbolo de lo luminoso en todas las culturas. También la latinoamericana, la Pachamama, la tierra, símbolo de lo luminoso, lo divino, lo materno, la fuente de la vida, el referente de toda religiosidad. Pues, el último descubrimiento que no había conocido lo hice un mes visitando la cueva santa. Hombre, y no había sido nunca allí, por lo siento, no había ido nunca allí, pero bien, la cueva santa en altura. Es decir, la tierra es necesario que ahí el cristianismo se entienda como toda religión también. Es decir, donde si hay profundidad, hay cueva y hay manantial, fuente de vida, el referente de toda religiosidad, la tierra lo posibilita. La tierra muestra y esconde el misterio divino al afirmar su trascendencia desde el ángulo de la inmanencia en el nosotros que formamos todos los que habitamos en esta tierra. Hay que pensar, pues, como hipótesis a verificar en cada caso en elementos de alguna religiosidad primitiva precristiana de tipo cósmico o natural, ibérica, fenicia o romana, que habrían sido asumidos, decimos, bautizados por el cristianismo como religión, quizás sí, digo quizás porque me gustaría que esto se verifique en cada caso, ya sea el castillo de Cullera, ya sea el santuario de curación que están mostrando en Diria y veamos a ver, veamos a ver. Pero hay que pensar también, digo yo, en elementos propios de la religiosidad cristiana que tratan de encontrar su expresión en elementos de tipo cósmico o natural. Así pues, ni toda la religión cristiana es reducible a la precristiana, ni la cristiana es talmente nueva y original en su expresión simbólica. Estamos necesitados de estudios serios lo más libres posibles de intereses ideológicos al respecto. Lo digo porque desde la universidad civil, profesores que están trabajando todo este tema de las fiestas y de la religiosidad popular y todo eso, la hipótesis de su trabajo es que todo lo que nosotros celebramos en nuestros pueblos como cristiano es religiosidad primitiva. Esto no puede aceptarse así, no es serio, no es científico hablar así. Efectivamente, el cristianismo ha asumido elementos y puede que y que se demuestre que hay esa continuidad o que es que el cristianismo su fe que vaya al agua que lo tenemos nosotros viene el misterio pascual ilumina muchas, muchas, muchas cosas de tipo cósmico que pueden ser del cristianismo. Ya, pero eso también lo tenían los iberos, pero entonces no se reduce la religiosidad cristiana a la ibérica. Los altos, bien, bien. A ver, lo que estoy intentando aportaros aquí es que en los periódicos, en la prensa, en los profesores que tratan ese tema llevan su hipótesis de trabajo y su hipótesis de trabajo es reducir las celebraciones que hoy no hay más remedio, son celebraciones cristianas a religiosidad primitiva pagana. Bien, que se demuestre, pido yo, y que no sea solo una hipótesis. Y segundo, que entiendan mejor cómo el cristianismo ha echado raíces y cómo el cristianismo que es un evangelio genera religión, expresión religiosa y cultura. Y entonces no todo es reducible a la religiosidad cosmica primitiva y sin embargo destacar lo cristiano en lo que es nuestras fiestas o nuestros elementos puede que incluso consideremos que, oye, pues está bien el misterio pascual con esta arrogativa, con esta aprenación, con este no sé qué, está bien iluminado y bueno, pero entonces nosotros tenemos algo que aportar y por eso en esas fiestas se lee palabra de Dios. Es decir, llevar un poco de cuidado en este aspecto. La fe cristiana que propone el misterio pascual como la clave de comprensión de la vida del hombre sobre la tierra, trata de conectar con todo lo que es o pueda esconder una fuente de vida o de renovación y con todo lo que signifique protección, salvación, luz, victoria, frente a las fuerzas destructoras y amenazadoras de muerte. Y eso hay miles y miles de expresiones en la religiosidad de nuestros pueblos. Por tanto, ¿todo es deudor del misterio pascual? No, todo no es deudor del misterio pascual. ¿Pero todo es derivado de la religiosidad primitiva? No. Caminemos bien entre medio. La historia, la cultura y la historia de un pueblo. Ahí también había que hablar de inculturación, de evangelio ya inculturado. El evangelio se ha inculturado en nuestras tierras en la actividad humana y todo lo que significa el trabajo rural, artesanal, industrial, los servicios que se pusieron bajo la protección de santos cristianos de Jesucristo de María. Pero más significativa es la aportación cristiana en la promoción del sentido social de la actividad humana, del trabajo y hasta de la propiedad. La promoción de la protección social y tantas otras iniciativas de la calidad cristiana. El tema de la cultura y los bienes culturales. Una historia simplemente nos dice cuánto debe al cristianismo la cultura en Valencia. quiero entrar en el tema que quizá como todo esto si luego se cuelga lo pueden ver más completo. El tema de la lengua y las lenguas del pueblo valenciano. Después del latín con el nacimiento de las lenguas romance muy pronto éstas sirvieron para expresar literatura religiosa en romance. Me chocó una cita de Juan Pablo II en un discurso que se atrevió a decir. La cultura de cada nación se expresa entre otras cosas y más que ninguna otra en la lengua. La lengua es una forma que damos a nuestros pensamientos. Es como un vestido por el que son identificados estos pensamientos. En la lengua se incluye un rasgo particular de la identidad de un pueblo y de una nación. en concreto esto fue una respuesta a los jóvenes japonesos en Tokio pero vamos este es un tema que él llevaba desde Cragobia y ha llevado todo lo que ha llevado. Pues bien desde que comencé estas reflexiones aún sin contradecir la verdad que hay ahí y que incluso la filosofía del lenguaje podría aportar mucha riqueza sin contradecir la verdad que hay ahí y que muestran estas palabras no creo que deban ser interpretadas en el sentido de la equivalencia que una lengua implica una nación. Hace 20 años renuncié ya a la ecuación romántica que decía una lengua implica una cultura e implica una nación. La realidad sociológica del pueblo valenciano no corrobora aquel supuesto del romanticismo. Paradójicamente hoy el valenciano normalizado y culto está más difundido que nunca lo ha estado gracias a la ley de uso y enseñanza del valenciano la ley de uso y enseñamiento del valenciano. Y sin embargo la cultura entre nosotros no ha dejado de concebirse más diversificada plural si fuera esa equivalencia tan coherente de la mayor difusión de la lengua culta debería haber generado algo. La cultura entre nosotros hoy si hacemos una mirada sociológica no romántica la vemos muy influida muy influida por elementos foráneos por elementos foráneos más influida por occidente Europa y hasta global y el sentimiento de formar una nación se ha difuminado casi del todo en lo que llamamos pueblo valenciano por supuesto quedan grupos testimoniales y voces testimoniales de que podríamos ser una nación además en nuestro caso el pueblo valenciano constitutivamente es bilingüe castellano formando dos franjas de norte al sur de su territorio una castellano hablante y la otra valenciano hablante solo un residuo muy minoritario propugna aún una lengua una nación yo debo y respetaré siempre la responsabilidad pastoral de quienes la tienen para decir cuándo y cómo debe abordarse esta tarea no estamos faltos no estamos faltos los que necesitemos hacer una liturgia en valenciano tenemos los medios destaco el misal del pueblo de Dios y destaco la Biblia valenciana que considero una muy buena versión por lo menos la mejor que tenemos y con eso se puede funcionar bien además estaría lo que fue motivo de la ponencia de la lección inaugural de este curso el conectar con la tradición de fe que generó la valiosa literatura cristiana en valenciano durante la consolidación histórica del valenciano de los siglos XIII y XVI nos haría mucho bien porque el cristiano ama su tradición de fe y aquella literatura religiosa de la que hablo está en los comienzos de la constitución del pueblo valenciano como pueblo cristiano después de Jaime I pero además los contenidos de aquella literatura religiosa valenciana dan testimonio de un cristocentrismo aún muy válido y de una propuesta renovadora de una iglesia humilde pobre y fraterna por eso creo que hay mucha tarea pendiente y ahí estamos todos convocados para que hacer justicia a la franja o a los pueblos que vivan su vida en valenciano no obstante la aportación cristiana al siguiente punto a la historia de este pueblo tengo que decir rápidamente porque estoy llegando a la hora que si en algún momento se le encomendaba tanto tantísimo a la iglesia para el renacimiento del pueblo valenciano hemos de ser más humildes ni podíamos tanto ni ni tenemos tanta culpa lo siento pero necesito decirlo y y si no se ha hecho más tampoco creo que es por culpa de la iglesia aunque he aceptado nuestra responsabilidad pero desde desde necesidades de fe es decir si yo pido las cuestiones pendientes que tenemos reconciliarnos con la literatura religiosa en valenciano y tener una buena expresión litúrgica digna en valenciano lo hago por urgencia de fe el problema si eso construye o no construye pueblo o país o nación es un problema que he de discernir en otro momento y el problema de discernir aquí me he hecho como un decálogo de que aporta un cristiano a la historia de un pueblo si la historia está en reconstrucción nacional no puedo ser yo como cristiano quien siente cátedra si la historia no es de reconstrucción nacional sino de participación de comunidad autónoma en los otros pueblos de España tampoco es decir yo tendré mi voto tendré mis criterios pero he de saber específicamente el cristianismo es compatible con un movimiento político o con otro entonces ¿qué aporta el cristianismo? aportamos la conciencia de que nosotros somos iglesia pueblo de Dios pueblo de Dios que convoca a los distintos pueblos de la tierra me he de enterar esa sensibilidad cristiana a respetar a mis vecinos a mis conciudadanos respetar los valores culturales que ahí hay incluso manifestar mi simpatía por esos valores eso es ser humano eso es ser cristiano pero ya el proyecto lo que he llamado la historia de un pueblo es decir ¿hacia dónde puedo tener ya opiniones pero la iglesia no se casa con un modelo de sociedad política y esto significa la libertad de la iglesia porque se debe a una fidelidad del evangelio que trasciende las culturas concretas que ha de encarnarse pero también las trasciende venimos otra vez a ir resumiendo y el cristianismo sí que muestra su solidaridad con el pueblo donde acontece como iglesia local en comunión con las otras iglesias entonces no estaríamos faltos de criterios para una aportación específicamente cristiana al pueblo valenciano que resumo brevemente sentirse pueblo y hacer pueblo apreciar la comunidad humana en medio de la cual se vive es más evangélico no me parece despreciable esta aportación es más evangélico que el planteamiento individualista de la vida debo tener una sensibilidad como cristiano segundo el aprecio por las manifestaciones de la cultura es un reconocimiento de las capacidades creadoras que Dios ha participado a los hombres tercero el evangelio de Jesucristo es compatible con identidades culturales o nacionales diversas con tal de que no pasen por encima de la dignidad de las personas humanas cuarto el evangelio no es compatible con la violencia física o psíquica ni con la manipulación de la verdad el fin no justifica los medios quinto el cristiano mostrará siempre su especial sensibilidad y su compromiso con los que son víctimas de las injusticias humanas sexto el cristiano está reñido con la mentira las manipulaciones de los datos o de la realidad y tratará siempre con su inteligencia y con su corazón de profundizar en la verdad el amor al prójimo del cristiano deberá hacerse concreto y efectivo y por eso en las cuestiones políticas deberá inclinarse más hacia una parte que hacia otra para no quedar en la inoperancia pero mediado su discernimiento evangélico favorecerá unas opciones que vengan en apoyo de los más desafavorecidos octavo el cristiano que afirma su identidad cultural no lo hace por el camino de la autoafirmación que para ser uno mismo ha de hundir al otro sino por el camino del reconocimiento del otro y su dignidad noveno el cristianismo como la religión en general trata de cumplir una función social integradora de los pueblos pero no es la necesidad que se nos encomienda en las sociedades abiertas y democráticas que sea el cristiano el cristianismo el factor de integración social en este sentido la afirmación de Torres y Baches Cataluña será cristiana o no será hoy no se nos pide que asumamos tal proyecto la sociedad abierta y democrática no se nos pide que asumamos que seamos el factor de integración entonces tenemos que compatibilizar y convivir y ser cristianos sí pero somos nuevo por lo de Dios al que nos convoca Jesucristo pueblo de pueblos y a cabo y por encima de todo no le puede faltar al cristiano el amor como dice San Pablo suponer que hablo todas las lenguas las de los hombres y las de los ángeles si no tengo amor soy el resonar de una campana o de unos platillos luego aportaremos algo más yo solo me queda una idea que añadir a la reflexión soy muy consciente de que tenemos deberes concretos de obligado cumplimiento en el tema de la evangelización y lo que llamaríamos inculturación en el tema de la historia que estamos viviendo y en el tema del pueblo valenciano que somos aquí como esto se colgará pues hay concreciones ahí incluso conclusiones prácticas a extraer de este apartado que he tocado el último que he tocado pero quiero también anunciaros que el ritmo de esta reflexión llevaba a lo que conocéis el libro de Zubiri naturaleza historia Dios entonces habría que detenerse y eso sería otra gran ponencia el detenernos en el tema de los cristianos también los valencianos como vivimos en medio del debate ideológico y ético actual y en ese sentido me ha sumado para preparar esta ponencia vamos han publicado los de palabra todos los discursos de Benito XVI en Ratisbona en la Universidad en la Sapiencia de Roma ante las Naciones Unidas al mundo de la cultura en el College de los Bernardinos en Inglaterra en Bewey en Mister Hall allá ante la sociedad británica en algún destaque en el Parlamento Federal Alemán y mirar esa reunión es que ha sido una buena idea han puesto título cultura y sociedad entonces te sale una abundancia de cuestiones que tenemos como cristianos y que también les planteamos al mundo y que el mundo también tiene esas mismas cuestiones pues ahí estamos también los valencianos es decir no somos más extraños el tema del pluralismo religioso pues claro y de qué Dios hablamos cuando hablamos del Dios cristiano y el tema de el problema del sentido y de los sentidos que la sociedad postmoderna arranca a la vida hay mucha gente que con los sentidos fragmentarios que arranca la vida ya puede morir en paz entonces qué pasa con nuestro gran problema del sentido absoluto el tema de la verdad y la relatividad el tema de el debate ético sobre la fundamentación de la ética esto también es nuestro el tema de los criterios morales cristianos y los desafíos que nos alcanzan cómo la gente vive y nos dice que deberíamos la iglesia se debe actualizar y que eso debe actualizar en las cuestiones morales y cuando se nos plantean ahí rozamos la incertidumbre nosotros también porque sí nuestra tradición dice esto pero en cuestiones de la economía desreguladora que estamos soportando en cuestiones de investigación científica y médica en cuestiones de cómo la gente vive el ocio las diversas formas de familia que la gente está viviéndolo realmente pero en nuestras familias cristianas las que vienen a las parroquias te dicen lo que están teniendo que asumir en cuestiones de las experiencias cotidianas de lo que el adolescente el joven el adulto entiende por amor en el tema de la enfermedad y el morir que pasa con todo esto que nosotros tenemos criterios y bastante claros como criterios morales pero que estamos en un choque y esto también nos afecta y el tema de la razón en el mundo actual al que ha colaborado mucho el trabajo de Benito XVI pidiéndoles a todos a religiones y a cultura que nos atengamos a razón que entremos todos en razón porque nosotros no somos enemigos de la razón pero que pasa porque no nos entendemos con el mundo moderno en este tema que parece ser que es un tema también suyo la razón es decir que idea de razón está la base que chocamos o el carácter público social y misionero del evangelio y la legítima laicidad Ratzinger dice la laicidad positiva de nuestras sociedades abiertas democráticas sobre esto en concreto se anunció ya que de aquí un año en noviembre pues tendremos un simposio que están preparando una comisión sobre este tema de la laicidad porque realmente es algo que hay que enfocar teológicamente y pastoralmente lo digo porque inculturación necesitaba acabar diciendo hasta aquí llega el paraguas de esta tarea inmensa en la que estamos y cada uno vamos aportando nuestro granito de arena ahora sí abierto a las cuestiones que hay que había una reflexión teórica de la identidad pero en la tercera parte efectivamente sí que aparecen cuestiones referentes a la identidad por una banda val caminar la identidad te va a hablar yo pienso que a mí es por identificación porque por simpatía además desde la ribera de Carcaixent no tenemos tanta amor para el patrio pero ahora ves que me gusta volver a casa con tú también es decir pasa algo no hay algo pero que la identidad es muy más compleja esto de una persona si parlem ya de un pueblo pues entonces el tema de 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 la identidad por parte de la iglesia actual la realmente existente tiene un perill no porque si la teua identidad es la identificación en Jesucrist el seu evangelio el crucificat i ressuscitat entonces t'obri moltísimo te has de quedar crucificat también no vas tú autoafirmant estem a orar es de pero como es la grácia arregla en l'antropologia no puedes negar tampoco que yo tengo yo tengo no sé si van en la sang o en la meua biografía o en la meua psicología yo tengo pertenencias entonces el tema identidad tenemos que hablar de identidad compleja configurada a base de muchas pertenencias que son significativas para mi entonces esto para la persona y al pueblo valenciano pues le pasa tan bien que el malefici de los símbolos va a ser el primer artículo que voy a escribir en Sao cuando era joven y estaba en Canals y ya tenía ese problema porque entonces ya estaba todo el tema de los símbolos los símbolos pueden ser muy bien manipulados para atraer masas y para mover masas tenía que tener cuidado entonces que son una identidad cuan más forza cobra eso es lo que yo digo en la expresión de Hinklamer el grito del sujeto cuando está en perilla la dignidad humana entonces no esa es la mea identidad sublime que hay que ver en la imagen de Dios hay que ver ahí y después la biografía el lugar donde he crecido los viajes que he hecho lo que he compartido las lecturas todo eso me ha ido constituyendo una identidad compleja en pertenencias diversas y me siento eso me siento yo me siento yo no sé lo que no hay que ver ahí está el problema porque claro lo nuestro se ensalza lo específico lo propio lo que es que nos desde así y rechacemos lo que es común lo que tenemos común a otros pobres a otras cultures a otras formas de entender la vida y eso se rechaza y se va ensalzando a la décima potencia lo particular lo propio y específico ahí creemos problemas y acabemos creando enfrentamientos odios rencors tú no eres de los meus tú no y creo que eso un cristiano debemos ser consciente y claro para ver a un esporte ese camino y saber discernir para decir bueno es que lo nuestro es mucho más de lo que tú me estás oferint va más allá pero a mí nuestros yo me estoy hablando el valenciano con también el espanyol pues que no n'hi ha pensadores filósofos poetes catalans vascos gallegos valencianos que han fet también el espanyol que l'han creat entre todos no puc yo desde lo que soy la nuestra historia que aporta rechazar un aspecto un aspecte que también para mí forma parte esencial de lo que me constituís como persona y lo que ha viscut y ha crecido también y ahí que tenía una confusión a veces frut de una concepción política que ha trencat y ha separado la división lo que pasa es que no te corregis pero es difícil porque en los últimos años que nos ha tocado vivir nosotros era de justicia era de justicia yo es evangélic era evangélic que el pueblo valenciano es retrobara una lengua una tradición una cultura era de justicia y encara no había arribado más el ahora no tengo porque no he querido hablar para res todos sabeu porque es comienza ahí políticamente se traece la cosa y encara no hem recobrat lo que es también una pertenencia una no es la única pero una que a mí me importa muchísimo y me importa muchísimo esa pertenencia de lengua y de expresión lingüística encara no hem recobrat eso ya he que asumir que m'ha vingut un tsunami diríem multicultural d'expressions plurals de tal y encara tengo algunas cuestiones pendentes ahí no resoltes y de mancanza de respecte por un hecho no es todo no es todo la lengua no me definís tot y por eso yo no sabía qué hacer no sé que la pluralidad de gente que ve voy a hablar en castellano hoy porque quiero que me entenguen es que también pueden estar incluso en contra de mí quiero que me entenguen porque quiero matizar y quiero que me entenguen entonces yo puc en todo pero yo soy muy consciente del deute que el pueblo de Valencia tiene con la se historia pero no hay tantas manipulaciones por una forma y otra lo nuestro pues defensarlo en los dos extremos políticos que vamos a conocer en los dos extremos claro hay tanta cosa que encara no hemos recobrado y ya tenemos que soportar que bueno que es que mira no es propa definir la identidad de este pueblo chavessant y claro y ahí estamos pues que un pateeixen más o un inclinen más que un puesto o el otro bueno ahí estem perfectamente desde yo diría per deuré en la meua antropologia y en la meua terra yo tengo un sentimiento que voldría cumplir encara más servicios a esta historia pero pero y eso me inspiró el cristianismo yo creo que sí porque si me inspira a contemplar la bellesa de la creación también me inspira a contemplar las realidades humanas que he rebut sí pero me apuntaré a hacer de eso una bandera para soportar lo que es una realidad de sociedad oberta, lo he dicho varias veces. Las sociedades identitarias yo creo que pertanen al perjudicio o a la idea o a la cosmovisión romántica del romanticismo. Hoy no, no es fácil. Pero no es que no podemos hacer una sociedad perfectamente cristiana, es que no la podran hacer una sociedad perfectamente catalana y no la podran hacer una sociedad... Yo tenía que asumirlo. Ahora, es que no hay unos deures, unos mínimos, pero que siguen unos mínimos, unos deures, pero eso es importante. Menos intelectualmente. Yo lo veo así y lo expongo en libertad. Después cada uno que se apunta a lo que crea. Som realidades complexas. A mí me ha escandalizado siempre. Yo soy castellano parlante por mis padres, pero valenciano parlante por mi entorno. Soy desagusto. Entonces, siempre me llama la atención que un pueblo que mayoritariamente habla valenciano en la calle, en nuestras parroquias no hayan misas. Pero me llama todavía más la atención el tema de que la forma del valenciano parlante cuando se divide a Dios es en castellano. reta al Padre nuestro castellano. Reta al Padre a María en castellano. Y ahí es donde está esa labor que no sé cómo se arregla. Le preguntaría si tiene alguna idea de lo que está esto. De golpe, por razón, no. Pero yo entiendo, y así se lo he expresado también a mi superior, que se puede abrir camino. Hay posibilidades, hay camino. Pero también son momentos que yo no comprendo todo. Y si de momento hay opciones que dicen espérate y retrasa, bueno, pues yo qué voy a hacer. Entonces, es difícil. Las iniciativas no han parado de salir de iniciativas. Pero eso es difícil. Porque los que, yo uso mucho esta expresión, esto no va a misa, es decir, los que se nos han quedado viniendo a misa, excepto en algunos pueblos, yo diría que hay que distinguir mucho, 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 lo que son las comarcas, los pueblos, y lo que es la Valencia y las huertas, y bueno, y también el Gandía y a tres grandes ciudades. Entonces, hay que distinguir mucho porque no se nos pide. Y ese argumento es un poco fuerte y doloroso. El que quienes pidan eso sean, diríamos, desde fuera. Entonces, por eso antes he querido también atreverme a decir, oye, se nos ha echado culpas que igual no tenemos. No da tanto de sí, no se identifica este pueblo. Entonces, esto que tú has detectado, esto es una injusticia y ha pasado algo ahí, pero es fruto, es fruto, no es de ahora. Cambiarlo, el que la gente aprenda primero, hablando en su casa, todos los monaracianos, y aprenda primero a rezar en el Padre Nuestro en castellano, eso es fruto, es fruto de mucho tiempo. Y no quiero entrar en las cuestiones más de explicar en concreto cuándo, en qué año pudo darse algún pasito para esto, no. Tiene que ver también con la asunción de la catequesis desde este plan y en qué momentos parecía y en qué momentos hecho atrás. Esto es fruto ahora. Ahora esto, cambiar de golpe brazos no. Yo entiendo que, si se me pide la opinión, yo entiendo que es decisivo que en el momento actual, más pronto, más tarde, hay un trabajo a asumir que es el que durante años han estado haciendo desde la Academia Valenciana de la Lengua. Entonces, si esto ahora, la prudencia o lo que sea, no puede asumirse, no pasa nada, ya se asumirá. Pero, y eso que fuera con una pastoral, unido a una pastoral, de máximo respeto de que eso no se impone, no se impone a nadie, ni a ningún sartoto tampoco. Pero eso está ahí preparado. Junto con eso, en el mismo estilo de lengua, porque, no sé si sabéis todos las discusiones de variantes de lenguas, pues bueno, pues tenemos ya una solución oficial, que es eso que se llama la Academia de la Lengua. Pues yo me atengo. La Biblia Valenciana que antes he alabado, se hizo con unos criterios que me pasaron los criterios de adaptación y les dieron enhorabuena tanto a Beli como a Antonio. Es decir, que bueno, y estos han pasado mucho, mucho a los criterios que ha habido ahí. Por tanto, quiero decir, que hay trabajo hecho, hay trabajo preparado. Eso hay que darle curso de naturaleza. Lo que yo no puedo es decir cuándo, porque no mando. y después junto con eso una buena pastoral, pastoral en el sentido de una reflexión y de una implicación en que no se obliga a nadie, pero todo lo que quiera que comience a servirse y empezar a inspirar una forma de convivencia. Es decir, en nuestras parroquias siempre os saldrá en cualquier momento la persona que levantará el brazo y dirá es que no entiendo. Entonces eso hay que inspirarlo, pero incluso inspirarlo desde arriba que el sacerdote también ya, ya, pero ya hay experiencias de que eso puede funcionar. Dar libertad como aquí está habiendo y pues en el Fórum de Valencianes también se da libertad para que pueda uno expresarse en castellano o en valenciano y yo me siento también con libertad para no estar, es decir, para ir cambiando si es necesario. Porque si queremos sembrar futuro es que curioso ha sido una cita de Juan Pablo II en la entremisión. Llevad cuidado con que la tarea de inculturación la lleven los expertos. El problema es que nosotros tuvimos muchos expertos en los años 70 que intentaron dar y no siempre contaban. Entonces ahora después de lo que nos ha purificado, lo que nos hemos hecho sufrir unos a otros, creo que ya es un tiempo en que pueden venir criterios pastorales que ayuden a los sacerdotes y a los fieles y a los laicos para decir, mirad, este tema ya no lo hacéis para que se levante el pueblo valenciano políticamente. No. Eso se lleva, eso lo hacéis en otras sedes. Eso lo hacéis en otras sedes. Vuestra motivación no es levantar la recuperación del pueblo valenciano. Eso, como laicos, lo hacéis en sedes laicales. Aquí lo hacemos por el Evangelio, por respeto al ser humano, por antropología, que tú tienes respeto, porque la gracia quiere asumir la creación que es naturaleza e historia. Entonces, claro, eso yo no lo veo tan difícil una pastoral inspirada con esos criterios que un poco serenaría. Ah, bueno, esto no es política. Pues claro que no. Pero, hombre, es que, y uno saldrá en esa idea. Pues nunca fue política. Bueno, mira, lo que nos hemos purificado ya que valga por ahí delante. ¿Entiendes? Pero que ahora, por supuesto, gracias a la historia que hemos sufrido, ya hay más claridad que pudimos tener antes. Y por eso creo que habría camino, ¿cómo se llama ahora? Un cuaderno de ruta, ¿no? Es decir, habría camino. Una experiencia personal sobre el tema de la lengua. Es decir, es que tenemos un cambio para hacer, tenemos una situación complicada, pero tenemos la tendencia de pensar que siempre tenemos que ser que tenemos que hacer el primer paso. Yo creo que eso también tenemos que depender a recortar a ser elegido. Si busquemos una política de máximos, no haremos aconseguirla sin tensión y efectivamente. En un otro lo que nos toca es transmitir el evangelio de la mejor manera. Una experiencia que os conté dos anécdotas. Yo sobre decir, no va a ser un pobre, no va a ser un Y ahí son dos valencianos. Yo siempre que he predicado en el pueblo he predicado en valenciano porque me resulta muy violent la gente que nos tiene el carrer en valenciano cuando me dirigís que a ellos no sé dirigirme en castellano, pero la misa la hacemos en castellano en toda tranquilidad. Recuerdo un año que estaban las fiestas de la Aurora, los fiestas de la Aurora pues ya sabes lo que pasa en los jóvenes, no nos podemos venir a la misa y ese día van a la misa. Bueno, pues la misa en castellano que me daba cuenta que los chicos entre caminos pasan la misa y no se a dormir y estaban por la misa y comenzaban y estaban misa al dormir. En la uniría yo me tocaba y decía inferna, la vaig ver en valenciano y estuvieran atentos, estuvieran amables, estuvieran seguintla. Cuando acababan la uniría que continuaban en la misa los fiestos ya en castellano ya empezaron la pregunta que van a desconectar. Es decir, eso es vuestra mi vida en las fiestas. O sea, que no es pensar que a mí me hace pensar algo. Y después la segunda experiencia sobre todo a partir de ahí es que si he anat a algún poble últimamente que me encarregarme de los pobles de Jeumbari, Catedral y Alfar que son de Vivera, son valencianos, ya no pregunte si me tocó a pedir a pedir a pedir a valencianos. Ningún ha fijado ni nada. Es decir, no tienen textos en valencianos, pero tenemos, pero tenemos también. En llocs donde la gente debe seguir y eso es bien, pero sin llevarle el carácter reivindicativo, llevarle el carácter de que yo me impose o yo me fique con... No, no, no. Donando-hi la máxima naturalidad. Y si eso no es valenciano, pues bueno, es calma naturalidad de otra manera. Creguntin que eso es una cosa que podemos hacer muy alto. Es una cosa que podemos hacer muy alto y en realidad es que esa cosa tan sencilla no sé, con su vida. Mireu, no sé si hauran aconseguit traure uns anales de fa 20 años que no sé si hauran aconseguit y estarán ahí a la puerta porque ahí es cuando voy a publicar un artículo sobre estos temas. Pues en aquel momento ya no es solo el tema de lengua. Eso demana una nueva pastoral. Porque tiene muchas posibilidades. El día que eso se sumiera, esa experiencia que tú has detectado, la primera experiencia que has detectado y yo, la tenemos molts, la tenemos molts. Si eso mira, es como una oportunidad para re-evangelizar. Es decir, el pueblo, on siga, on no siga, valenciano parlante es igual, es una otra cosa, pero on siga, trobarían un nuevo sabor, trobarían un nuevo gozo, trobarían una nueva lectura de los Salmos, trobarían, si hay una verdadera, y eso faría camí, porque eso quedaría en la historia, diríamos, ahí, en el mar. Luego, eso lo voy a decir hace 20 años, no proponga solo la traducción lingüística, demanda un asumir la realidad del pueblo, on siga valenciano parlant y visca en valencià, una otra cosa es saber, pero no vivir en valencià, on se vive en valencià, notaríeu una frescor nueva. Entonces, eso significa que sí, que merece la pena encara intentar-ho, pero que a ver si entre todos, el que pasa es que también vull, y acabaría la nueva intervención, va arribando, tenemos ponencias que yo creo que están siendo muy dignas así, en la formación permanent, después de los impuestos yo creo que será muy digno, el congreso que ha habido, el itinerario de renovación diocesana, creo que también aporta formación, pero tendrá que venir algún día, te voy a decir, eso lo ha hablado en Santiago, algún día en que no siguen solo las conferencias, sino que se creen comisiones de trabajo, para eso, cualquier tema que me digas, tendrás que hacer un cuadern de temporalización del tema, como se dice ahora en la escuela, temporalización, tienes que ver, faremos una primera reunión para eso, una segunda y tal, tienes que hacer un cuadern de fechas y de horario, y hacer comisiones de trabajo, que van a ser plantejándose cómo asumir prácticamente, porque estamos rebando muchos criterios que deberían ya pasar a una o una práctica, a ver, estaríamos en otro día, el primer anuncio, eso es una meravilla, es decir, eso necesita una comisión, de trabajar, a ver, quién va a posar en práctica, y eso, ahora de momento, yo creo que demanda voluntarios, tú y yo hemos hablado, pues algún día habrá que posar, bueno, calendario de reuniones para aterrizar algo, porque si no existen voluntarios, pues todos están muy ocupados, si no vuelve un mes, pues gracias por haber estado ahí, que soy muy agradecido.